Me entusiasma mucho este episodio porque siempre, pues, cuando estamos enseñando a gente a orar salen preguntas importantes que se repiten. Entonces, algunas de ellas, pues, yo las traigo. Otras esperamos a ver si alguien nos pone por ahí encantados de hablar de lo que la gente quiera. Pues vamos comenzando con estas preguntas teológicas, ¿no? Esta es una que ya ha salido en otro episodio de aquí de Teología en Casa, así que voy a tocar en ella desde la espiritualidad. Y va a ser, pues, el tema resumen, ¿no? Yo estoy, de hecho, preparando algo más amplio y ha sido algo que me interesa mucho hablar de este tema. Fue el tema en el que me enfoqué cuando estaba estudiando filosofía. Y el nombre en la filosofía de esta pregunta es la teodisea, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Otra forma de ponerlo que mucha gente dice es, si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo creo que vale la pena aquí responderlo cuando menos desde dos perspectivas, la perspectiva teológica y la perspectiva espiritual, de la teología espiritual y otra, pues, que podría ser como teología sistemática, ¿no? Desde la teología sistemática algo importante que a mí se me hace que hay que resaltar es como la tradición cristiana y el entendimiento de la revelación cristiana es importante. Porque en este tema en particular se ve en la palabra de Dios una como evolución de esta pregunta y como en muchos temas se ve como que algo comenzaba a vislumbrarse una respuesta a esta pregunta desde muy al principio de la tradición, pero Dios siempre nos encuentra donde estamos y nos va hablando como vamos entendiendo poco a poco. No es como si la revelación ya estuviera toda, completa, sin necesidad de más, en el Génesis, ¿no? sino que va construyendo y llega a su plenitud en Cristo. Entonces, esta revelación que es paulatina comienza, y les digo esto porque es importante porque a veces leemos en la Biblia en algún punto de la revelación y nos podemos quedar con que esa es la respuesta y se nos puede quedar incompleta. Entonces, muy al principio, en el Pentateuco, Dios lo que nos ofrece en cuanto al mal es que Dios no lo quiere, ¿verdad? Y eso es el Génesis, o sea, el plan que Dios tiene para el ser humano es una vida de plenitud, es una vida donde no hubiera sufrimiento ni dolor. Y la respuesta ahí en el Génesis comienza diciendo pues que aquí algo tiene que ver con el pecado. Y entonces está como nos alejamos nosotros de Dios, del plan que Dios tiene de amor para el mundo, y pues al nosotros alejarnos la consecuencia es que pues sí, esa libertad tiene un costo y es destructivo, y que nosotros creamos una destrucción con nuestras acciones. Y esto se ha categorizado en la filosofía como el mal moral y principalmente en la teología, en la revelación al comienzo, toda la respuesta en cuanto al mal tiene que ver como con el mal moral y se mezcla con lo que más adelante se va desarrollando en una respuesta más completa porque el mal que encontramos no siempre es mal que otros hacen. Yo creo que podríamos decir que tal vez el 85% del mal que experimentamos sí tiene que ver con el pecado. Y que si lo quitáramos tantísimo se iría. Y de ese 25% pues hay algo que a veces que le faltaba a la tradición ir como trabajando. Y o sea, ¿qué pasa cuando cae un huracán? Que no lo causó nadie. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque sí como que hemos causado que pase más seguido con el calentamiento global, todo esto estamos descubriendo. Pero pues antes había también huracanes. Los terremotos, un fuego. ¿Por qué Dios permite esto? Y conforme va avanzando la tradición, primero Dios nos da los mandamientos. Después de los mandamientos, la respuesta es que al que actúa bien le va bien. Dios lo bendice y al que actúa mal le va mal. Y entonces muchas de las enfermedades y todo este mal físico que no es moral se le atribuía a lo moral. Entonces, o sea, que si te portaste mal o se portaron más tus papás, por eso naciste ciego. O si un pueblo se estaba actuando mal, pues entonces por eso les tocó el huracán. Curiosamente, hasta la fecha, esa respuesta como que sigue regresando, pero es del Antiguo Testamento y está ya como anticuada. No es la respuesta que Jesús viene a traer. Más adelante se problematiza esta respuesta con el libro de Job. El libro de Job no es un libro histórico, pero es un libro muy importante porque pone la pregunta en términos muy, muy, muy directos y sin tener una respuesta 100% clara, ¿no? Y la pregunta de Job es, Job es un hombre bueno, santo, que busca a Dios y todo se le destruye. Se enferma, se le queman sus campos, se le mueren sus hijas, pierde todo lo que tenía de riquezas y entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Y le pregunta de Job, pues algo debiste haber hecho para que te pase todo esto. Y dice, no, yo siempre he seguido a Dios y yo no tengo duda. Entonces la importancia de ese libro es que muestra que también a los hombres buenos les pasan cosas malas y que a veces no tienen nada que ver con el pecado. A veces es la cuestión de la vida y la respuesta en Job, pues Job le pregunta a Dios y Dios nada más le contesta algo así como que, ¿dónde estabas tú cuando creí yo la tierra? Y es una respuesta como diciendo, yo estoy encargado y Dios es más grande que lo que tú ves ahora. A Job se le arreglan las cosas, pero ese libro problematiza esa respuesta sencilla y nos toca a Jesús trayéndonos una respuesta en la plenitud de la revelación que es Jesús y la respuesta tiene como que varias áreas, ¿no? La primera es que a Jesús le traen un momento en la que, pues, aparenta un mal a un grupo de personas que estaban orando, ¿no? Se habla de que este grupo de judíos estaban ofreciendo sacrificios a Dios en oración y ahí mismo sucede un percance, no es claro si se les cae un pilar encima o si Herodes los mandó a asesinar, pero lo que a la gente le causa mucha malestar es que se mezcló su sangre con la sangre de las ofrendas y, o sea, como diciendo, murieron en el momento santo donde estaban ofreciéndole a Dios oración y le preguntan a Jesús, ¿y por qué pasó esto? Y Jesús le contesta, pues esto pasó para que Dios se mostrara su gloria. Eso es algo como que una respuesta extraña, la misma respuesta, una respuesta muy similar, pero Jesús dice que esto no es algo que Dios mande, ¿no? Como diciendo, esto no es algo que... Después de la pregunta se clarifica también cuando le traen a un joven que nació ciego, de nacimiento, y le preguntan, ¿el pecado por el que nació ciego es el pecado de sus papás o es el pecado de él? Y Jesús les dice nuevamente, este joven no nació ciego, ni por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino para que se manifestara la gloria de Dios en él. Y podríamos decir, ¿pero cómo se va a manifestar la gloria de Dios cuando está ciego, cuando ha sufrido tanto? ¿Cómo tiene eso que ver con la gloria de Dios? Y es que tal vez el mensaje importantísimo de Dios tiene que ver con su cercanía y con que Dios se interesa por nosotros tanto, 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 que conoce nuestro sufrimiento y puede utilizar, inclusive las cosas que parecen nefastas, inclusive el pecado y el mal, para sacar de ahí su gloria, para darse, para hacerse manifiesto. La gloria de Dios siempre tiene que ver con la majestad, la grandeza de Dios. Dios se puede ver por su gloria, ¿no? Un rey, la gloria de un rey era, se representa como con brillito de oro, porque era la gloria de un rey era todo lo que manifestaba su grandeza y a veces se veía con sus riquezas o sus construcciones. Entonces, Dios manifiesta su gloria en las cosas a veces hasta que nosotros no soportamos. ¿Y por qué? Pues porque Dios no nos abandona y puede utilizar eso para nuestro bien. ¿Cómo? Porque Dios ahí nos encuentra. El último lugar de la tradición donde a mí se me ocurre muy importante para responder esta pregunta es cuando Marta y María ven que su hermano muere, Lázaro. Y pues la muerte y la enfermedad también es parte de ese mal que no es moral. Jesús llega tarde y lo primero que sucede es que llegan las hermanas muy molestas con Jesús y le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Y Jesús no las critica, no les dice que no le hablen así. ¿Cómo le vas a hablar así a Dios? A veces nosotros decimos eso, sino Jesús las escucha con compasión. Jesús no solamente las escucha, sino que dice que al ver que lloraban, Jesús también lloró. Y esa es la frase más corta de la Escritura. Y Jesús lloró. Y tal vez esa es la gran respuesta de que Dios puede utilizar las cosas de dolor en nuestra vida para dar para su gloria si nos permitimos conectarnos con Él ahí. Si nos permitimos acompañar por Él ahí. Y se vale gritarle, se vale que no nos guste. Pero qué importante recordar que lo que Dios quiere es acompañarnos ahí. Y no nada más eso, no como Dios que conoce todo, o sea, lo sabe. No, no. Dios se interesa por nosotros y llora con nosotros. Y pues por eso se hizo hombre, para conocer nuestro dolor, por eso la encarnación. Y pues yo creo que esta respuesta nos lleva hasta la cruz de Jesús. Por eso vivió Jesús la cruz, para podernos entender. Entonces, ¿por qué la muerte? Bueno, a veces el dolor y por qué todo está, el mal moral, lo entendemos, es el pecado. El mal físico, podríamos decir, al final todo tiene que ver con la muerte. O sea, que nos vamos a morir, que vamos a sufrir y vamos a morirnos. Y al cristiano, pues la cruz es parte de la respuesta. Si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Porque Dios nos quiere encontrar en toda la realidad humana. No es que Dios lo mande. O sea, como dice Jesús, este hombre no está ciego por causa de sus padres, ni por causa de él. No es que Dios no lo esté mandando. Pero, pues Dios lo permite porque, pues al final es la puerta a encontrarnos con él, a la vida eterna, ¿no? Y Dios nos quiere encontrar en toda la existencia. Inclusive en nuestro dolor. Cuando nos permitimos sentir esa parte de la experiencia humana, pues también sufrimos con otros. Dios nos hace más compasivos. Y si nos permitimos unirnos a Dios en nuestras cruces, pues nos permitimos acompañar por él. Y ahí Dios también se manifiesta y nos unimos a él. Inclusive ahí se vuelve parte de vivir ya aquí en la tierra un pedacito de cielo que es unión con Dios. Así que, también eso, pues por ahí va la respuesta, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Pues por un lado el pecado Dios no lo quiere. Y por un lado la muerte, al final la resurrección tiene la respuesta última. En el sufrimiento nos encuentra Dios en que si Dios nos arreglara todo, también, pues nos sufriríamos, pero no seríamos verdaderamente libres. Va por ahí también la respuesta. Y al final nos invita a ver más allá de la cruz. No nada más quedarnos con la cruz donde Jesús nos acompaña y ahora con nosotros nos abraza. sino que nos invita a ver a qué hay más allá de la muerte y que de los momentos de sufrimiento hay más allá. Y que es ahí donde Dios quiere encontrarnos en la resurrección y darnos su vida. Por nosotros mismos no podemos vivirla en su plenitud, pero si después de esta vida nos encontramos con la resurrección. Entonces, la respuesta sí tiene como esas tres partes. Entonces, vamos con la que sigue. El bautismo, cuando entramos en la fe, pues nos bautizamos. El Espíritu Santo entra en nosotros, se une a nuestra alma. Somos una nueva criatura que habita Dios en nosotros. Y luego hay este tema en círculos carismáticos acerca del bautismo en el espíritu. Yo creo que desde la espiritualidad es un buen punto para trazar algunos puentes. Podríamos rechazarlo de fondo y decir que no tiene sentido teológico. Pero yo creo que una interpretación que podría ayudar a atender un puente sería decir que el bautismo ya es algo con lo que vivimos constantemente. Sin embargo, aunque Dios habita en nuestra alma, hay momentos que nos permiten experimentarlo de una manera especial. Y cuando alguien habla de ese bautismo en el espíritu, mi entendimiento, yo creo que una forma de refrasearlo para hacer sentido a alguien que no está dentro de la tradición carismática, pues podría ser que es como una renovación del bautismo. Y es permitirnos sentir sus efectos desde la oración. Entonces, aunque a veces el movimiento carismático podría parecer extraño para alguien que lo ve de fuera, yo creo que nos permite también entender que, pues, para alguien que no ora también será extraño. Que alguien llore al ver la Eucaristía expuesta en el Santísimo porque se desborda de esa presencia de Dios. Pues, para alguien que tiene mucho tiempo sin orar, de repente empieza una vida de oración. Y podríamos también llevarle a eso que está siendo bautizada esa persona en el espíritu nuevamente. Entonces, ya sea en el movimiento carismático, ya sea en cualquier forma de orar, cuando alguien, pues, no ha tenido esa experiencia profunda de la cercanía de Dios por mucho tiempo y se vuelve a reconectar, yo creo que podríamos también llevar a ese espacio como un bautismo renovado en el espíritu, ¿no? Así que, pues, como una pista que tal vez nos pueda ayudar. Otra pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿quiere decir que Dios lo causa todo? Hace unos días, platicando con mi mamá, después de la cena, mi mamá me dice, pero no hay una cita bíblica que dice que ni una hoja cae de un árbol sin la voluntad de Dios, sin que Dios lo dese, y yo me quedé así como pensando, y pues yo leí la respuesta que viene a continuación, pero después, buscando esa cita bíblica, pues me di cuenta que esa no es una cita bíblica, es como algo que está así en la cultura, que sale por ahí, y que más bien es una cita de Don Quijote. Don Quijote es el que dice eso, y Don Quijote, pues, no era muy versado en la escritura. Hay pistas de este tema en la tradición islámica, pero no necesariamente en el catolicismo, y sí que en el cristianismo se dicen cosas como, por ejemplo, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios lo sepa. Y entonces, yo creo que, para responder esta pregunta, yo creo que hay que hacer una distinción muy importante entre la omnisciencia de Dios, o sea, que Dios lo sabe todo, y segundo, la causalidad. Entonces, por un lado está que Dios lo sabe todo, y por otro lado está que Dios lo cause todo. Es un debate que por mucho tiempo se llevó a cabo acerca, también se le ponen otros nombres, como la predeterminación y la omnisciencia de Dios. Y entonces, si Dios lo sabe todo, no estamos predeterminados a hacerlo. Sería una forma de poner la pregunta. Y esa distinción, entonces, es muy útil. Que Dios lo sepa todo, no es que Dios lo cause todo. Entonces, ¿cómo podría ser? Entonces, yo me puedo imaginar, como un ejemplo, que estoy en la parte alta de una montaña, mirando a dos carros en dos lados de la montaña. Está una curva, ¿no? Y entre ellos no se ven. Y yo veo para un lado que un carro viene a mucha velocidad, y para el otro, que el otro viene a la misma velocidad, o una velocidad muy alta, en un carril de un sentido. Yo puedo saber que esos dos se van a impactar y van a chocar. Y porque yo lo sepa, no quiere decir que mi conocimiento lo cause. Entonces, aunque es inevitable que esos dos van a chocar, mi conocimiento de eso no es causa. Y entonces, como Dios existe fuera del tiempo, Dios conoce todo, pero, sin embargo, el tiempo está hecho de manera que la libertad humana es real. Y aunque Dios conozca todo, no es que Dios lo controle, no es que Dios lo mande. O sea, que si yo tiro algo por ahí y le pega a alguien, pues no es porque ni Dios lo controlara, que moviera el anillo un poco para que le cayera, ni yo lo controlé, ¿verdad? Yo lo puedo tirar así sin saber. Y aunque Dios en su infinito conocimiento sepa que al final de los tiempos eso pasa, es porque Él existe fuera del tiempo, no porque controle nuestras acciones. Entonces, esa pista yo creo que es importante. Dios no manda todo. Dios no causa todo. Dios no se involucra tanto en el mundo a ese nivel de causar. sino que Dios nos crea a su imagen y semejanza y eso incluye la libertad. Y eso es importantísimo para nuestra existencia. Si Dios interfiriera con eso, pues estaríamos perdiendo la capacidad de amar verdaderamente. Y si estuvieran forzados, pues no podríamos decir que verdaderamente amamos. Entonces Dios se lo toma eso muy en serio. Por ahí. Y luego esto es un tema que hablábamos en algún momento con Marco acerca de, bueno, podría haber nuevas formas de orar, deberíamos de tener nuevas oraciones, el rosario, podría cambiar, podría haber otras oraciones. y pues la respuesta es sí y por otro lado que el discernimiento ignaciano nos diría una respuesta como se puede integrar nuevas formas de orar tanto cuanto ayuden al propósito de la oración que es si la oración es conectarnos con Dios, conocerlo, amarlo, servirle mejor, quitarnos de apegos para poder conocer su voluntad, pues todo lo que nos ayude en esa dirección pues es algo que que yo creo que que la iglesia no necesariamente va a negar. Ha habido, por ejemplo, el Papa notaba, Papa Juan Pablo II, que que había una parte de la vida de Jesús que en el rosario le faltaba y pues comenzaron los misterios dominosos, ¿no? Eso vino desde arriba hacia abajo y muchas de las formas de orar que tenemos en en la misa inclusive salieron como al revés, de abajo hacia arriba que eran formas de oración de diferentes lugares que la gente adoptaba a nivel local y y con el tiempo pues se dieron cuenta que era de mucha ayuda para todos y poco a poco se fueron poniendo en en lo que conocemos como la liturgia del ritual romano. Así que de igual modo yo creo que que sí necesitamos oraciones que nos hablen a nuestros días, que nos hablen nuestro idioma y por eso las oraciones que hacemos ya sean vocales y las formas de orar mental de como la meditación y la contemplación pues necesitan también adaptarse a nuestros días así que pues sí tanto cuanto ayude a conectarnos con Dios es todo eso bienvenido. Y bueno por ahí están las preguntas teológicas no sé no sé si podemos hacer una pausa aquí y y ver si hay alguna pregunta más o continuamos Marco ¿cómo ves? Querido aquí te sueltan una pregunta que me parece importante abordarla antes de pasar adelante la pone Dion y Luna y dice ver más allá de la cruz hay algo más allá de la muerte la resurrección como es ¿a qué se refiere resucitar? Sabes que ahí está todo el planteamiento histórico crítico de si se puede decir algo desde la historia no se puede decir algo bueno desde todo este tema de la espiritualidad ¿cómo lo ves? La resurrección ¿qué significa la historia? Tal vez podríamos comenzar con algunos puntos entender la resurrección primero de Cristo y luego tratar de ir a ver la nuestra a veces el problema de entender la salvación inclusive tiene que ver con ponerle demasiado énfasis en la cruz y no ver el contexto completo de la salvación y entonces pues como que la muerte se vuelve como algo demasiado central y pierde la importancia del mensaje de Cristo y entonces como la resurrección parece que también podría perder sentido si no se ve el misterio de Cristo completo entonces no sé si por eso ayude es decir bueno Cristo vino de parte de Dios a predicar y hablarnos acerca de la verdad la justicia el amor la compasión de no manera tan radical que pues las consecuencias fue que los poderes políticos económicos sociales de pecado se sintieron amenazados y eso lleva a la muerte a Jesús eso lleva a la persecución a Jesús entonces Jesús por su vida nos muestra un camino y si nos enfocamos en la cruz pues podríamos decir es un camino que lleva a la cruz y si ahí se acabara la historia cristiana pues nos quedamos con un problema ¿no? porque podríamos decir bueno tal vez el camino de Donald Trump estaba mejor porque llegó a ser presidente y no está en el bote o el camino de cualquier millonario pues tal vez es más cómodo y entonces pues hay muchos caminos y este camino pues es uno más entre muchos y ahí podría quedar sin embargo la resurrección no es Dios indicando que este es el camino o sea que no es un camino entre muchos como todos iguales sino que este es el camino y Dios desde la trascendencia muestra que este es su hijo muy amado en quien se complace y lo muestra de una manera pues que rompe lo rompe lo normal las leyes inclusive naturales y y entonces es el padre que valida el camino ¿no? yo creo que por eso desde mis perspectivas yo sé que hay otras formas de entrar en el tema yo creo que que la resurrección entenderla como un milagro es algo importante porque es algo que valida en el mundo natural algo que está más allá de lo natural y también viene con algunos problemas ¿no? el tema histórico que nos decía Marco es que si pues no es algo que un científico puede llegar a decir había un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret que lo pusieron a muerte que murió en la cruz que hubo testigos que lo vieron muerto y sepultado y luego hubo testigos que lo vieron en vida y entonces por eso para el Nuevo Testamento es muy importante mostrar que hubo varios testigos que fueron algunas mujeres luego los discípulos los doce y luego un grupo más grande de mucha gente que lo vio y entonces pues hasta ahí es como por donde llega ahora si nos ponemos es difícil desde o sea la ciencia no llega hasta ahí la ciencia no puede decir pues que un milagro es un milagro porque la ciencia su su fuerte es también su limitación la ciencia se enfoca en la observación la experimentación y en sacar en validar hipótesis ¿no? y como esto es algo que como que se le escapa a lo experimentable pues por definición no es una verdad que le corresponda a la ciencia que pueda la ciencia validar en su totalidad la ciencia lo que puede decir es lo que observamos y lo que podemos verificar a través de la observación entonces ahí pues hasta ahí se como que se queda corta la capacidad de la ciencia de de tomar una postura muy relevante sin salirse de su campo y entrar en la filosofía con respecto a la resurrección la teología pues es el campo donde esto se estudia como podríamos decir que la filosofía es la que se encarga de estudiar cosas que la ciencia no puede estudiar ¿no? o sea podríamos decir la ciencia puede describir qué es una flor una flor pues desde el lado orgánico tiene una serie de moléculas algunas se desprenden causan olor tiene un sistema reproductivo tiene un sistema de flujo de savia tiene un sistema de diferentes tipos y entenderla a ese nivel ahora cuando yo le doy la flor cuando me he enamorado la de una flor a su novia lo que significa esa flor para su novia pues se le escapa la explicación a la ciencia para explicar eso necesitamos tal vez de la sociología tal vez necesitamos de la filosofía tal vez necesitamos de la poesía y se le escapa a nada más uno yo creo que este es un tema donde entramos en la interpretación propia pues entra es la teología donde donde se se saca el significado de la resurrección ¿qué significa la resurrección para nosotros? pues desde la teología lo que Jesús nos explica acerca de de su muerte y su resurrección es que pues las primicias y lo que las escrituras nos explican es que Jesús nos muestra las primicias de resurrección o sea que lo que le pasa a Jesús son como una muestra de lo que nos pasará a nosotros y la idea es que pues Jesús vivió sufrió murió y resucitó y y nos habla de que la vida que nos pertenece a nosotros exclusivamente es una vida de creación y tiene un principio y un fin nos nuestra vida no es la vida de Dios que es infinita sino que por ser criaturas no podemos ser este Dios no puede crear otro Dios ¿no? solamente podemos crear algo menor en nosotros Dios y bueno pero sí que Dios en su infinito amor lo que nos dice es que Él que tiene vida infinita nos permite vivir infinitamente acogiéndonos a su ser mismo y entonces la resurrección es entrar al ser de Dios y continuar nuestra vida en Él y eso es algo que pues podría parecer extraño pero desde la teología es algo que también ya vivimos aquí y ahora y ese es el término a que nos referimos con el bautismo y la comunión que Dios habita en nosotros y aquí en la tierra pues ya podemos ir viviendo un pedacito de cielo ¿no? ya podemos ir viviendo esa vida plena esa vida en abundancia que nos quedaron no sé si va por ahí una respuesta si me falta algún tema importante Marco yo creo que está perfecta de todas maneras a Dionis y a todos los que estén interesados en seguir profundizando en el tema les he dejado un artículo de la revista Selecciones de Teología donde pues abordan el tema de la resurrección creo que la conclusión contundente a la que llega Spicer que creo que es el que escribe el artículo es fundamental hoy así que para todos los que de pronto tengan esta misma pregunta y quieran seguir profundizando pues ahí le dejo el artículo está gratuito está completo le dan click al enlace y ahí lo pueden descargar pero ya con lo que dijo el padre Pepe les deja ahí el entremez la antesala de lo que la teología ya ha venido repensando hace bastante tiempo pues nada querido Pepe no hay más preguntas así que podemos seguir con lo que tenías pensado muy bien si lo que sigue también es más cortito y ahora continuamos a ver como preguntas acerca de la práctica de la oración son algunas preguntas muy básicas y cortas pero que es importante contestarla primero hablábamos la vez pasada acerca del coloquio que San Ignacio nos propone pero muchas formas de oración lo proponen y que es permitiéndonos escuchar a Dios que me estará diciendo Dios y a veces esto la gente lo trae como una pregunta más o menos así esa vocecita que escucho en mi voz que yo digo que a veces me suena como si Dios me quisiera decir algo es Dios o es mi mente y a veces esa pregunta se vuelve el bloqueo que no nos permite entrar en esta forma de oración que es escuchar ¿no? a Dios y San Ignacio habla de esta pregunta así que pues siempre me gusta contestarla desde ahí San Ignacio dice escucho tres voces en mi la primera es mi voz la segunda es la voz del enemigo o el enemigo de la naturaleza humana San Ignacio le dice y la tercera es la mía mi propia voz entonces hay como tres voces sin embargo dice San Ignacio mi voz mis pensamientos se inclinan a un lado o al otro y yo puedo darme cuenta que mis pensamientos se mueven hacia hacia Dios la consolación fe, amor y esperanza o al lado contrario y para eso para identificar cuál es cada lado pues tenemos toda la revelación el leer la escritura nos permite conocerlo ¿no? y entonces San Ignacio dice aunque hay tres voces en mí en realidad lo único que importa es si mi voz se acerca a lo que Dios quiere decirme o se aleja porque yo lo que quiero seguir es el lado de Dios entonces aunque mis pensamientos aunque digamos está Dios si está el mal espíritu o podamos decir son mis pensamientos lo que importa es que yo me mueva en la dirección correcta o sea que si mi mente me dice cosas que son las que me dice la escritura eso lo tengo que escuchar eso le tengo que dar el énfasis y seguirlo y si mi mente se va en una dirección donde me aleja de Dios pues eso lo tengo que ver cómo evitarlo la imaginación hay muchas facultades mentales que podríamos hablar de ellas ¿no? pero la imaginación sería una yo me puedo imaginar un robo con mucho detalle y dónde voy a conseguir la pistola y luego qué hago si me gritan y qué hago si me pegan y qué hago si se me acercan y si paro qué hago después con el cuerpo y qué voy a hacer con el cuerpo y puedo ponerme a hacer un plan maestro y claro que la gente lo hace o puedo utilizar mi imaginación para cosas que me ayudan a amar y a darme a los demás puedo imaginarme cómo voy a hacer una fiesta cómo voy a preparar algo especial para la gente que está ahí puedo imaginarme a Dios que me habla puedo imaginarme que Dios me dice cosas que yo leo que sé que es palabra de Dios y todo eso pues es lo que verdaderamente necesito seguir el uso de la imaginación en la oración es importante y aunque sea nuestra imaginación es importante seguirla cuando esa imaginación tiene que ver con lo que Dios ha revelado entonces porque es muy diferente que yo lo escuche leyéndolo y que yo lo escuche en primera persona por eso es importantísimo entonces es muy diferente que yo lea en Isaías que dice que Dios es como una madre que no abandona a sus hijos y y que entonces Dios nos ama y y no nos va a abandonar a que yo lea en primera persona que Dios me dice lo que está escrito en Isaías ¿puede acaso olvidarse una madre de su hijo de pecho y que de una vida es que puede una madre olvidarse de su hijo de pecho es que aunque ella te olvidare yo no te olvidare y que Dios no lo diga pues eso tiene una fuerza mucho más grande a leerlo en tercera persona entonces es importante reconocer que aunque sea un lado o el otro y aunque sea mi voz y mi imaginación y esa imaginación también tiene un elemento teológico de que está tocada por Dios y hablamos del bautismo en el bautismo creemos verdaderamente que el Espíritu Santo ha llegado a habitar en nosotros y entonces eso tiene implicaciones pues de que el Espíritu inspira nuestra alma inspira nuestros pensamientos nos mueve hacia él y entonces cuando lo seguimos pues podríamos decir que sí podemos confiar que hay algo del Espíritu en nosotros y algo de Dios en nuestra imaginación y en nuestra mente porque no es como si existiera nuestra mente separada completamente no conocemos una mente que sea puramente humana sin nada espiritual somos seres espirituales entonces esas preguntas a veces más causan un bloqueo pero es importante hacerlas porque nos ayudan a distinguir que no todas las voces son iguales y a veces yo tengo que distinguir esa voz no me suena como Jesús habla esa voz no me suena al Jesús que yo conozco y tengo que darme cuenta ok pues eso por ahí no irá a Dios a lo mejor en mis pensamientos que están inclinando al otro lado y verlo como una distracción y regresar a la oración entonces por ahí la segunda pregunta es ¿qué hacer si me distraigo en la oración? y aquí dos cosas yo he encontrado que ayudan la primera es que si me enfoco demasiado en que me estoy distrayendo eso se puede volver el problema mismo y que es más bien como que pues en nuestra mente a veces estamos orando y se vienen pensamientos que como nubes nos pueden causar problemas olvido quién es la santa que hablaba de la loca de la casa que a veces experimentamos nuestra oración y nuestros pensamientos como si hubiera una loquita en la casa o un loquito en la casa que anduviera ahí haciendo problemas esas cosas no podemos enfocarnos mucho en ellas sino dejarlas que pasen como una nube eso hay una nube la vemos la observamos ok tengo esta distracción y dejarla que pase y depende mucho también una vez que la reconocemos la vemos y dejamos que pase reconocer cuál es la fuente porque a veces una distracción puede ser algo importante que sea un indicador de algo que tengo que llevar a la oración una persona me comentaba que se estaba divorciando y que estaban pasando se estaban dañando a él y la esposa mucho y él estaba le quería hacer el mal pero entonces él buscaba la oración para sentir paz entonces él dice entonces me venían pensamientos de mi esposa y que le estoy haciendo un daño y pensaba que no me distraiga eso yo quiero estar contigo y no podía bueno a lo mejor era ahí el espíritu y la conciencia tratando de decirle de eso no se trata entonces hay que reconocerla que hay una distracción que mirarla si no tiene sustancia pues tal vez dejamos que pase pero si hay algo importante ahí puede ser el indicador de que ok esto puede ser una inspiración que tengo que hablar de esto con Dios a lo mejor este es un tema del que tengo que hablar con Dios a veces se me vienen si estoy orando en la mañana cosas que voy a hacer en el día y puedo integrar a mi oración Señor vamos juntos hoy permíteme encontrarte hoy en mi día y ver qué vamos a hacer juntos hoy y hablar con Dios de eso es como un examen a la reversa cómo te voy a encontrar y a veces hay otro tipo de distracciones que no son de apoyo que es realidad algo que tengo que hacer y que estoy viendo como los detalles mi mente no quiere que se me olvide y para eso lo que ayuda es tener una libreta siempre yo al lado tengo una libreta para orar y ahí anoto lo que pasó en la oración se recomienda eso pero también ahí cuando tengo alguna distracción de ese tipo que es algo que nada más es algo que mi mente me lo está atrayendo porque no quiere que se me olvide o porque no quiero que se me olvide una cita o algo pues anotarlo ahí y entonces ya mi mente lo deja de traer porque ya no es una preocupación entonces dejar lo que pase verlo pero también si lo veo y es algo que hay que orar pues parar ahí ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta Tercera ¿Qué frecuencia podría recomendarnos San Ignacio acerca de la oración? ¿Con cuánta frecuencia vale la pena orar? Aquí nuevamente valdría la pena reconocer de qué se trata la oración y la oración es todo lo que nos ayuda a conectarnos con Dios sin embargo aunque pueda encontrar a Dios en todas las cosas pues es bueno parar para hacer un espacio de solamente estar con Dios y en cuanto a qué frecuencia cuánto tiempo yo recomendaría que la oración sea algo constante diario y que el tiempo se ajuste a mi vida sin que yo la deje de hacer una prioridad entonces San Ignacio a los jesuitas le recomendaba tener dos momentos de 15 minutos de oración a los jesuitas que estaban más ocupados uno en la mañana después de comer y uno en la noche para hacer un examen que es revisar dónde estuvo Dios conmigo en mi día y luego y además de la misa entonces es como una hora y media diaria pero bueno yo he hablado con amigas que me dicen pues yo no puedo orar una hora y media al día San Ignacio recomienda que un periodo de oración pues bien sustancioso llegue a una hora y no pase de una hora entonces por un lado allá hay un límite yo creo que San Ignacio decía cuando nos extendemos demasiado puede ser que estemos evitando hacer la voluntad de Dios en nuestro día a día y es importante también entonces por ahí hay algo en cuanto a un extremo podríamos decir pues una hora diaria en el otro extremo pues yo diría 15 minutos diarios yo creo que le podemos siempre sacar a Dios y cuando no podemos sacar 15 minutos yo casi he visto en mi propia vida y en la vida de mucha gente que me toca acompañar que más bien es un problema de prioridades y que estoy dejando a Dios al último y quedando como con demasiadas cosas que no me permito darme ese tiempo especial importante para Dios entonces yo le recomiendo siempre a la gente que lo haga de una manera constante que sea que le funcione con su ritmo de vida entonces ahora que estoy aquí y las transiciones son difíciles y hay forma uno se adapta a la vida ahora que estoy aquí en casa me doy cuenta después de levantarme es el mejor momento y antes de comenzar el día pues me tomo un momento y a veces puede ser pues tan largo como 45 minutos una hora pero a veces es 15 minutos y luego después otro break de 15 minutos en algún momento y ahí pues es el espacio de reconectarme ¿no? y puedo ver varios espacios cortos pero bueno por ahí yo creo que una frecuencia recomendada yo lo recomendaría a diario espero no hacer mucho pedir y encontrar el espacio es importante una amiga que tiene hijos me decía yo apenas logro 15 minutos y hago como que voy al baño cierro la puerta del baño es el único lugar donde como que puedo encontrar un espacio donde me siento y bueno hay otra gente que dice yo me gusta tener una sillita donde oro y el lugar es importante para ayudar en la frecuencia entonces y hacerlo constante yo creo que pues por ahí ahora vamos a hablar un poco acerca del examen ignaciano el examen ignaciano se diferencia de un examen de conciencia en que en un examen de conciencia yo reviso desde la última vez que me confesé todos mis pecados para hacer una buena confesión y pues sentir dolor de mis pecados estar preparado para ir a reconciliarme con Dios si yo hago eso siempre como una forma regular de orar con lo que me voy a topar es que pues que nada más estoy pensando en lo que hago mal eso no me va a dar así como que mucho ánimo a seguirlo haciendo otra cosa que va a pasar es que va a ser un poco aburrido porque la realidad es que pues a veces nuestros pecados son cosas que pues como que caen a veces en repeticiones o en cosas que conocemos de nosotros mismos y y aunque es importante verlos se nos puede además escapar algo bien importante acerca de la vida cristiana y es que Dios habita en nosotros y Dios ha estado con nosotros todo el día y todos los días de nuestra vida y no nos damos tiempo de reconocerlo entonces el examen ignaciano se trata de reconocer la presencia de Dios en mi día y puede incluir en donde me acerqué a Dios donde me alejé de Dios puede incluir inclusive eso pero lo importante es revisar en donde ha estado Dios hoy de donde se trata entonces si he encontrado amor hoy ahí estuvo Dios y tengo que parar para reconocer que Dios estuvo ahí en el rostro de mi hermano y un abrazo una sonrisa si tengo comida pues vale la pena agradecer a Dios que es el 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 creador de todo lo que existe agradecer a Dios por mi comida agradecer a Dios porque tengo fuerza para trabajar hay tanto que agradecer mi 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 taza de café que me tomo en la mañana cuánto hay que agradecer a la gente que está bajo el sol recogiendo el café a la gente que lo tuesta a la gente que lo empaca a la gente que así que llegue hasta a mí son expresiones de amor en una sociedad como la que vivimos y darle gracias a Dios por toda esa gente que trabaja para que yo pueda tener lo que tengo bueno hay tanto que se puede hablar en el examen y tanto que se podía describir así que hay muchas formas de hacerlo yo les recomendaba la vez pasada una aplicación donde tiene un examen distinto para cada día de la semana del mes y trae 30 y entonces esa aplicación se llama redescubrir el examen de Mark Thibido se escribe diferente pero no me voy a poner a deletrearlo porque ni me va a salir bien y y también es un libro en español y está en inglés también que se llama igual entonces súper recomendado esos exámenes son un poco como para hacer un examen más extendido yo voy a hacer el examen más sencillo en su forma más simple también me ayuda utilizar 5 puntos se los voy a escribir ahora y serían a mí me ayuda como que ver mi mano y ver en cuál voy ¿no? entonces los primeros dos son para preparar mi oración entonces preparo mi cuerpo me tomo un momento para respirar para ver mi postura relajarme a veces eso nos falta mucho hacer después pido la ayuda de Dios entonces una preparación física la otra es una preparación espiritual y que sea Dios el que me guíe su espíritu que me guíe y me inspire ¿no? luego comienzo dando gracias ¿de qué puedo agradecer hoy? es algo bien sencillo y ya en eso pues nos permite ver más o menos qué ha pasado en el día de manera general en la tercera parte yo aquí algo que hago es ir ya de una manera más estructurada viendo como momento por momento mi día y ver dónde ha estado Dios y a veces ayuda a imaginar pues que Dios estuvo ahí conmigo la realidad imaginar lo que pasó en realidad que ahí estaba Dios conmigo imaginar cómo Dios pues estaba presentándose en diferentes lugares ¿no? entonces en la mañana en la tarde en la cena y ver en dónde he encontrado amor fe esperanza en dónde he encontrado momentos de consolación de paz de caridad de ayuda si algo me conmovió bueno hay tanto que revisar y luego hablar con Dios si en algo en mi día me alejé de Dios pues alguna hablar con Dios de un compromiso si Dios estuvo conmigo en algo especial también permite no escuchar que nos lo diga o que Dios nos diga de su amor que se nos ha mostrado en el día nada tomarnos un momento para escucharlo y por ahí pues son cinco puntos sencillos los primeros dos para introducirnos los segundos dos para es el contenido principal y el último para terminar hablando con Dios y a veces puede terminar también con un padre nuestro entonces son cinco la forma más sencilla de un examen cinco puntos y yo creo que más que hablar mucho de eso oramos ¿no? ¿te parece Marco? en la próxima reunión que tengamos vamos creo que vamos a hablar de estructuras de forma de orar entonces con esto también nos sirve como introducción de una estructura muy sencilla que es fácil de compartir vamos a comenzar en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y vamos a ponernos de pie vamos a cambiar nuestra postura por un momento movemos nuestra cabeza a un lado hacia el otro estiramos dos brazos y tan sencillo nos volvemos a sentar vamos a tomar un momento para revisar cómo estamos sentados o nos podemos mantener de pie si esto es de ayuda si hemos estado sentados todo el día a veces eso eso es ayuda y reconocemos algunos puntos importantes para mantener una buena postura es mantener nuestra espalda con su curvatura natural que es más o menos recta importante mantener la cabeza sobre apoyada solamente sobre la columna yo ahora mismo la puedo apoyar sobre esta silla o sobre una pared y eso me puede distraer y tratar de respirar desde el estómago así vamos a tomar una respiración profunda sostenemos y soltamos sostenemos sacamos todo el aire que podamos cada onza sostenemos y llenamos sostenemos y soltamos y algo que siempre me gusta hacer es relajar mis hombros porque aquí es donde más se guarda tensión podemos relajar todos los músculos pero vamos a hacer solo los hombros juntamos hacia arriba y dejamos caer enérgicamente la cuenta de tres una dos tres juntamos hacia arriba una vez más y la cuenta de tres caen una dos tres la tercera vez juntamos hacia arriba y una dos tres caen vamos a hacer alguna tensión y relajación de todo el cuerpo para sentir nuestros músculos y darnos cuenta que estamos con todo nuestro ser ante la presencia de Dios y así decimos Señor Jesús te ofrecemos este momento de oración te pedimos Señor que todo lo que hagamos y pensemos durante este momento sea para tu mayor gloria y alabanza guía Señor este momento que podamos hacer ese equipo perfecto entre nuestro espíritu nuestra mente que podamos integrar todo lo que somos contigo y así comenzamos revisando como si viéramos por ese espejo retrovisor nuestro día de que podemos agradecer a Dios hoy seguro ha habido problemas seguro ha habido dificultades seguro ha habido malestar pero si no nos damos ese momento para vivir la gratitud también se nos pueden escapar los regalos de Dios así que reviso en mi día en su totalidad que regalos me ha dado Dios hoy ya sea la presencia sagrada de alguien importante en mi vida ya sea el espacio donde puedo descansar orar que ese espacio también sagrado porque ese espacio donde Dios me encuentra cosas grandes si ha habido algún logro si ha habido algo importante y cosas pequeñas el detalle pequeño de una sonrisa de algo en la belleza natural busco de tres a cinco cosas por las que pueda agradecer a Dios hoy y así vamos a revisar el mayor orden y en su contexto esas cosas esos momentos durante todo el día en los que Dios me pudo haber estado encontrando comienzo por esta mañana ¿cómo me desperté hoy? si me desperté agitado corriendo con prisas lo reconozco y veo como aunque tal vez no pude ver a Dios ahí Dios me veía sonriendo Dios me veía con entendimiento que Dios me conoce me mira con amor y me miraba hoy en la mañana al despertar me imagino a Dios al lado mío con un amigo me imagino a Dios si desayuné gozándose gozándose de que disfrute de sus dones de su creación que me alimenta de su vida que comparte conmigo reviso ¿cuál fue el primer rostro que vi el día de hoy? si hubo una mirada una sonrisa un saludo esta mañana me permito descubrir en ese amor en ese compartir en ese momento la presencia de Dios ahí si comenzaba el día con grandes ideas con grandes deseos doy gracias a Dios si tuve algún momento aunque sea pequeño de de percibir la presencia de Dios de decir gracias Dios de de ponerme en su presencia doy gracias a Dios por la fe porque puedo levantar mi rostro hacia Él pienso en mi comida que comí hoy con quien estuve con quien lo compartí que pasó en mi día y como estuvo Dios ahí recuerdo olores recuerdo que sentí y recuerdo también si hubo emociones altas si hubo algo que me causara felicidad malestar si hubo algo difícil en mi día le traigo también eso a Dios si hubo frustración me dejo que Dios me acompañe ahí ahí en mi malestar mi dificultad en mi cruz por pequeña que sea o grande me permito ver la presencia de Dios que como Marta y María me mira con comprensión con empatía Dios todo poderoso que no necesitaba bajarse a verme me mira con empatía se sonríe y llora conmigo cuando lloro sonríe conmigo cuando sonrío y me llevo hasta aquí hoy hasta este momento de centrarme encontrarlo pienso como llegué a este lugar como Dios estaba aquí conmigo como Dios está aquí conmigo y como Dios se me presenta en mi día y aquí y ahora así que tomo un momento para sentarme con él y como si estuviera al lado mío en una banca le cuento de mi día como un amigo le cuento y me dejo que él también me responda tal vez una pregunta podría ser tan sencilla como ¿dónde voy a encontrarte mañana? tal vez es un gracias por haberme acompañado hoy tal vez necesito escuchar que Dios me diga que no estoy solo que no estoy sola ¿qué necesito escuchar de Dios que sé que Dios quiere decirme? eres mi hijo o mi hija muy amada en quien me complazco te amo y eres precioso preciosa a mis ojos te conozco te comprendo y vamos juntos mañana ¿y a qué me invita Dios mañana? tomo unos momentos para escucharlo y vamos juntos y vamos juntos y vamos juntos Y decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Querido, gracias Qué gusto, un gusto Marco Un momento, gracias por esta oración Por compartirte también con nosotros Por permitirnos a nosotros Descubrir también esta forma De espiritualidad De diálogo con Dios Pues con esto creo que Nos despedimos de este espacio Muy bien, muy cargados de Dios Y bueno, te esperamos el próximo lunes En esta sala Para nuestro último episodio De esta sexta temporada Y bueno, esperamos que Que te pases una vez más Por esta sala de teología en casa El otro año Y que bueno, podemos seguir construyendo Espacios de encuentro De diálogo Y de teología Aquí en este mundo digital Nada, pues esta forma de orar Es una forma muy práctica Si pueden ver Fueron solamente 15 minutos Yo recomiendo Que la gente pues mantenga Un espacio corto Para este tipo de oración Para que le den a uno Ganas de regresar Y nada Qué bendición nuevamente Marco estar aquí contigo Siempre es un gusto Pues ver esta iniciativa Que pues que llega a mucha gente Cosas que de otra forma Se quedan en los salones de clases Se quedan en discusiones teológicas Así que sin más Querido Pepe Dios te bendiga Un abrazo para ti Cuídate mucho Y a todos Chao, chao Nos vemos Chao, chao